Aquí vamos a mirar un texto de la palabra del Señor, un punto de partida, como les decía aquí en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Esto que algunos han titulado y han puesto, especialmente las sociedades bíblicas, no que el texto bíblico en sí llame a esta enseñanza como el sermón del monte, sino que lo han titulado así. Sí, cierto día al ver las multitudes que se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Hay dos hechos aquí que tenemos que notar como punto de partida. La multitud se reunía para escuchar a Jesús. Jesús, como ya Él había recorrido toda aquella región de Galilea, como ustedes pueden ver, había hecho un recorrido amplio por toda la región de Galilea, había hecho cantidad de milagros, había sanado cantidad de personas, de todo tipo de enfermedad, como termina el capítulo 4. Y esto, desde luego, había traído a personas aún de países vecinos, de todas las regiones de Israel, aún de Judea y de Jerusalén. Habían llegado hasta allí para ver las señales y los milagros que Jesús hacía y unos cuantos también para escuchar sus enseñanzas y algo otros para tratar de refutar lo que enseñaba Jesús, como eran los escribas y fariseos, entre otros. Entonces, un día la multitud se aglomera alrededor para escucharles, pero Jesús esta vez se alejó de la multitud, deja la multitud ahora abajo a la orilla del lago y Él sube a una montaña en la parte alta de la ciudad de Capernaum, por encima de la ciudad de Capernaum, está allí geográficamente, está el lago, comenzando a subir del lago hacia arriba, a alguna distancia prudente, encontramos las ruinas hoy de lo que fue la ciudad de Capernaum y las ruinas también de la sinagoga, donde oficiaba Jairo, como ministro del culto en aquella sinagoga, en su tiempo, aquel hombre a quien Jesús le resucitó su niña, que ya encontraremos más adelante, el lugar donde en este tramo, entre el lago y la ciudad de Capernaum, fue donde la mujer que padecía el flujo de sangre fue sanada, en fin, allí en este lugar donde fue la sinagoga, donde oficiaba Jairo, hoy apenas quedan las ruinas, quedan unas cuantas columnas en pie y unas cuantas, pocas paredes, algo de las ruinas, de las paredes quedan allí, en ese lugar, en la ciudad de Capernaum, entonces, eso es lo que hay ahora en este día, en este tiempo, lo que queda en nuestros días, de lo que fue en aquel entonces, y siguiendo de la ciudad de Capernaum hacia arriba, como si uno fuera a salir con dirección hacia Jerusalén, va a encontrar en la parte más alta, un lugar que hoy se llama el Monte de las Beatitudes, así tiene el título allí, cuando uno comienza a subir, o a mano derecha, o si va bajando de aquí hacia el lago de Galilea, va a encontrar a mano izquierda, el lugar, la entrada para ese lugar, conocido como el Monte de las Beatitudes. A esa montaña alta, desde allí se puede ver perfectamente todo el lago de Genesaredo, de Galilea, y desde luego toda Rivera y las ciudades que quedaban alrededor del lago, conocidas como Decapolis, Decapolis porque eran 10 ciudades, entonces, desde ahí hay un dominio visual muy grande de toda esa región, desde esa montaña, en esa montaña es donde Jesús se reúne exclusivamente con sus discípulos, la gente quedó abajo y él subió con sus discípulos a ese lugar, por eso sus discípulos se sentaron alrededor de él, y él comenzó a hablarles de las características de las personas en el reino de Dios. Ya veíamos en la lección pasada que Jesús se presenta a ellos, hablándoles del reino de Dios, porque él es el Mesías, y el Mesías viene exactamente para hablar del reino de Dios, de las condiciones del reino de Dios, de la vida en el reino de Dios, en fin, de las leyes del reino de Dios, de todo esto trata. Entonces, como Mesías no podía hablar de otra cosa, tenía que hablar, porque el Mesías era esperado en esas condiciones, era esperado como aquel que establecería, y aún hoy es esperado como aquel que establecerá el reino de Dios en la tierra, con unas condiciones propias, tales, es decir, de tal dignidad, de tal altura. Entonces, como el Mesías a Israel, no podía hablarle de otro asunto. Por lo tanto, ¿de qué les habló? Les habló del reino de Dios. Su primera predicación fue esa. Les dijo que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, porque el reino de los cielos se había acercado. El reino, no les dijo que el reino de los cielos había comenzado a establecerse ya, o que se iba a establecer inmediatamente, no, se había acercado. Claro que esa cercanía tiene una explicación. Una cosa es que el reino de Dios esté cerca, y otra cosa es que se establezca. Por allá en el capítulo 17, también le van a preguntar insistentemente sobre el reino de Dios, y él les va a responder que el reino de Dios está entre ellos. No que está establecido ya en la tierra, sino que está entre los que lo han seguido, entre los que lo han creído, entre ellos ciertamente ya está el reino de Dios. No es un lugar geográfico todavía establecido, sino un estado al que pertenecen las personas que ya han aceptado y creído que Jesús es el Mesías, y como tal, lo han obedecido. Entonces, hay varias cosas en el reino de Dios. Una es que el reino de Dios está cerca. No quiere decir que ya se estableció, ni que se está estableciendo. Otra cosa es que el reino de Dios está entre ellos, entonces todavía no es un lugar geográfico, físico en la tierra, sino un estado espiritual, está entre ellos. Y lo otro es que habla de las condiciones de la vida en el reino de Dios. Y las personas que ya han aceptado a Jesús como el Mesías, y lo han obedecido y lo han creído de corazón, desde luego en ellos ya el reino de Dios es una realidad, porque el reino de Dios está en nosotros. Es un estado espiritual, es un estado de comunión, es un estado de restauración espiritual a la que pertenecemos todos los que ya hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, como el Mesías Salvador, en fin. Y por eso, cuando se habla aquí de las bienaventuranzas, las bienaventuranzas son las características de las personas que pertenecen ya al reino de Dios. No es que una persona dice, ay, como yo soy tan manso, entonces yo creo que tengo asegurado el reino de Dios. No. Esta mansedumbre y estas características tienen que ser producidas por el mismo Señor. Señor, en las condiciones que se presentan en el Antiguo Testamento cuando se habla del nuevo pacto, de quitar el corazón de piedra, de poner un corazón de carne, de limpiarlo de todas sus inmundicias y de todos sus pecados, de todas sus maldades, y lavarlos con agua limpia, como es el mensaje de Dios a través de Jeremías, también de Ezequiel, y luego poner su espíritu dentro de ellos. Cuando el Señor toma a una persona, le cambia la vida, le quita ese corazón de carne, perdón, de piedra, y le pone un corazón de carne, lo limpia de todos sus ídolos, lo limpia de toda su inmundicia, de toda su suciedad, de toda su maldad, con el agua limpia, maravillosa de su palabra, y luego Dios pone su espíritu dentro de esa persona, entonces esa persona tiene estas características, son unas características que tiene, no para ser salvo, sino porque ya fue salvo por el Señor. Estas características no es que una persona, me voy a ser manso, o voy a llorar, o me voy a ser humilde, para alcanzar la salvación, no, esto tiene que ser un resultado de la obra de Dios en su vida. Esto obra de dentro hacia afuera, y no de afuera hacia adentro. Las religiones todas buscan cambiar la gente de afuera hacia adentro, pero Dios no hace eso, Dios cambia la gente de adentro hacia afuera, es decir, comienza el trabajo en el corazón de las personas, de ahí que cuando se visualiza por fuera, es porque ya la obra está hecha en el corazón, en la vida más profunda de cada individuo. Entonces, cuando, por ejemplo, el verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Mire lo que está diciendo este texto, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que se dan cuenta, la necesidad que tienen de él, que tienen del Señor. Algunas personas piensan que ser pobre en espíritu, es tener alguna limitación, o alguna, alguna invalidez, o cualquier otra situación, es decir, ser un minusválido, piensan que eso es ser pobre en espíritu, o tener algunos trastornos mentales, o lo que sea, eso no es pobre en espíritu. Aquí dice, ¿quiénes son? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Dios bendice a los que son pobres. Estoy leyendo textualmente el verso 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Esos pobres en espíritu son, ¿quiénes? Los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Hay personas que la gente dice, bueno, esta persona es muy pobre en espíritu, porque no tiene iniciativa de nada. O algunos, claro, que personas sin iniciativa, pues están los ninis. Los ninis, el mundo está lleno de ninis. ¿Quiénes son los ninis? Ni trabajan, ni estudian, ni obedecen, ni le temen a Dios, ni hacen nada por ellos mismos, ni por su presente, ni por su futuro. Esos son los ninis. El mundo está lleno de ninis. Y algunos han pensado que esos son los pobres en espíritu. Eso no es verdad. Una cosa es ser un ninis y otra cosa es una persona que reconoce su necesidad espiritual. Que se da cuenta cuánta necesidad tiene de Dios en su vida y por lo tanto se dedica a buscarlo de todo corazón. A eso dijo Jesús, a esas personas que buscan el reino de Dios o que buscan al Señor de todo corazón. Ciertamente, el reino de los cielos les pertenece. Ya aquí no es que ellos pertenecen al reino de Dios, sino el reino de Dios le pertenece a esas personas. Y ya vimos que en este tiempo y hasta que llegue el milenio, el reino de Dios será un estado y no un lugar. Dios bendice a los que lloran. Y cuando dice a los que lloran, algunos piensan que es a todas las personas que por lo que sea lloran, pues ahí tendrían que involucrar a los borrachos. En fin, ¿cuánto lloran los borrachos en medio de sus tragos, de sus cosas? Eso no es verdad. Los que lloran, ¿por qué lloran? No es toda persona que llore. Si no lloran, ¿por qué? Es decir, se llora aquí. ¿Cuál es la... ¿A quién se está refiriendo Jesús con esto? Que Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Quiénes son? Esos mismos que describió el verso 3. Esos que reconocen cuánta necesidad tienen de él. Estas personas que pertenecen o que ya son hijos del reino de Dios, que ya tienen un corazón nuevo, que ya tienen una relación con Dios establecida. Dicho de otra manera, que ya nacieron de nuevo. Estas personas, desde luego, tienen unas características especiales y entre ellas, ¿llorar por qué? ¿Lloran por qué? No lloran por sus penas ni por sus desastres ni por sus fracasos ya, porque todo eso ya lo descargaron en Cristo. Ahora lloran, ¿por qué? Lloran de alegría, lloran de felicidad. Presencié una vez, no recuerdo exactamente en qué aeropuerto en Europa, presencié una vez una cosa que me conmovió. Es normal. Yo conozco, en el caso de personas perdidas en un aeropuerto en Europa se conocen muchos casos. Conozco varias personas que han durado perdidas hasta horas y hasta días y enteros en algún aeropuerto de Europa. Por ejemplo, conocí a alguien que estuvo perdido más de siete horas en Charles de Gaulle, el aeropuerto, uno de los aeropuertos principales que sirve a París. O perdidos en el aeropuerto de Egipto. Hay mucha gente que se pierde. Uno de los aeropuertos principales de Londres, de los cinco que sirven a la Ciudad de Londres, este es uno de los más grandes. Y hay personas que han durado perdidos hasta diez y doce horas en este aeropuerto porque además tiene varias terminales. Y vi el desespero de un niño que pasó corriendo varias veces por la sala donde yo estaba sentado y corría de un lado al otro y se perdía en la distancia y al rato volvía a aparecer y el niño estaba desesperado hasta que hubo el anuncio de que había un niño que estaba extraviado o que sus padres se habían extraviado de él. Y curiosamente cuando yo ya estaba haciendo fila para ingresar a donde tenía que ingresar la puerta que tenía que ingresar vi que por fin apareció el padre de este niño. El niño estaba corriendo, se le vio una cara de susto muy grande pero no estaba llorando. En cambio cuando ya encontró a su padre y pudo lanzarse desesperado en los brazos de él ahí sí soltó el llanto y comenzó a llorar. ¿Por qué lloraba ahora? Ahora lloraba y su llanto era de felicidad de saber que por fin estaba de nuevo en los brazos de su padre. Había estado perdido, había estado extraviado, no sabía qué iba a pasar con él pero cuando por fin se siente seguro en los brazos de su padre entonces se echó a llorar y yo veía que su llanto ya no era por estar perdido sino de alegría de felicidad de haber hallado a su padre de poder descansar de nuevo en la seguridad y en la protección de su padre. Cuando una persona llega a Cristo generalmente tenemos mucha sensibilidad y quisiéramos llorar a sus pies de agradecimiento de alegría de felicidad de sentir su presencia de sentir su gozo de por fin sentirnos salvos sentirnos perdonados sentirnos rescatados sentir que por fin tenemos seguridad de salvación de vida eterna de sentir que por fin nos deshicimos de todas esas cargas y vergüenzas que nos atormentaban día y noche por haber vivido de una vida perdida o lejos de Dios en fin lo que sea cuando llegamos a Cristo ese descanso ese gozo esa alegría nos pone a llorar nos hace llorar hace una hace que nuestro corazón se sensibilice con facilidad en la presencia de Dios cuando cantamos cuando oramos en fin por qué lloramos lloramos por qué lloramos por odio lloramos por venganza lloramos por dolor no lloramos de alegría lloramos de agradecimiento lloramos de felicidad ese es el llanto al que Jesús está refiriendo que es propio en las personas que ya pertenecen al reino de Dios no se llora para pertenecer en el reino de Dios se llora porque ya está en el reino de Dios o porque ya pertenece al reino de Dios y dijo el Señor ellos serán consolados no hay nada más lindo que sentir cuando el Señor nos consuela cuando el Señor nos abriga cuando el Señor nos hace sentir su presencia y nos hace sentir seguros y felices no hay un gozo más grande que ese nada es comparable a ese a ese gozo tan grande de llorar en la presencia del Señor y luego va a decir en el verso 5 dice Dios bendice a los que son humildes porque heredan la tierra quien es humilde quien es humilde por naturaleza humana no se llega a ser humilde nadie es humilde por su propia condición nadie es humilde por su propia decisión nadie nació siendo humilde y nadie es humilde por sus propias fuerzas lo que la gente llama humildad a veces la humildad la confunden con la pobreza o con la miseria o con la pereza eso no es humildad entonces de donde nace la humildad es el resultado de la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón como ya he venido diciendo de este nuevo proceso de este nuevo nacimiento de este nuevo pacto en fin de estas nuevas condiciones de salvación que Dios ha establecido primero para los que ya hemos recibido el reino de Dios como un estado y en el futuro para los que ingresen en el reino de Dios en la tierra en el futuro entonces dice que Dios bendice a los Dios bendice a los que son humildes recordemos con Jesús que el único maestro que nos enseña humildad es el mismo Jesús San Mateo capítulo 11 verso 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas esta humildad se aprende en la escuela de Jesús no hay un lugar no existe un sitio ni son ni es una cuestión cultivada en la familia no es que los papás me heredaron humildad o el entorno en que crecí no el único que enseña humildad verdadera es Jesús aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas esta humildad se aprende a los pies de Jesús esta humildad se aprende en la escuela de Jesús y dice porque son benditos los humildes porque heredarán la tierra recordemos que estas son condiciones propias del reino milenial entonces estas son las condiciones esas personas humildes en el futuro cuando Dios cambie el corazón de Israel de todos ellos en el tiempo y la gran tribulación y con ellos a muchas más personas que Dios salvará en ese tiempo estas personas cuando tengan este nuevo corazón serán humildes y ellos esperan los judíos esperan cuando llegue su redención la esperanza la esperanza de ellos es heredar la tierra y si usted ve esa es generalmente lo que se cuenta en los salmos lo que se espera en el antiguo testamento ellos no están esperando cielo no están esperando la ciudad que tiene fundamentos con calles de oro ellos están esperando la promesa que Dios le hizo a Abraham de que su descendencia en cuanto a la carne heredaría la tierra y eso es lo que ellos están esperando quienes van a heredar esa tierra en el milenio cuando Cristo rey estas personas que tengan estas características incluyendo los humildes incluyendo los mansos incluyendo los pacificadores etcétera eso es condiciones propias y características propias de las personas que pertenecen al reino de Dios muy bien entonces esas seguirán siendo las condiciones que vamos a ir a ver ahí a lo largo de todas estas bienaventuranzas entonces pero por hoy vamos a dar paso a las preguntas y que ustedes nos han hecho como dije en una introducción y ya estaremos hablando de varias cosas más que Jesús seguirá Moisés recibe en el Sinaí las tablas de la ley por medio de ángeles la recibe Moisés de parte de Dios por medio de ángeles y y Jesús como el gran legislador va a poner sus propias condiciones es decir Jesús como el rey recordemos que Mateo presenta a Jesús como el rey como el rey interpretando correctamente la ley del Sinaí pone las condiciones pone las condiciones para lo que son la vida en su reino y diciendo oíste que fue dicho mayor es decir el verdadero legislador una cosa es como el intérprete como cualquier persona interprete la ley y otra cosa es que realmente pertenezca al espíritu del legislador y quién puede explicarnos realmente los alcances de una ley sino el mismo legislador porque nos va a explicar qué es lo que estaba pensando cuál es el propósito cuál fue la intención con que se creó esa ley o con la que se creó esa norma entonces no hay nada mejor como que sea el legislador mismo que lo explique y eso es lo que va a hacer él como el gran legislador del Sinaí nos va a decir usted oyeron esto pero de cierto yo le digo usted interpretaron esto pero realmente los alcances de esta ley es esta así nos va a decir de aquí en adelante pero eso lo veremos el próximo lunes cuando veamos ya Cristo como el gran legislador como el gran yo soy y como el verdadero y auténtico y original legislador diciendo ustedes entendieron esto pero ya realmente lo que dije fue esto amén en los alcances de la norma de acuerdo con el mismo legislador es decir con aquel que dio la ley si Juan Bautista es el último profeta de la ley porque no se aprecia en el antiguo testamento que los profetas bautizaran desde que momento se institucionaliza el bautismo de Juan el bautismo de Juan fue instituido por él el último gran profeta era aquel que cumpliría la profecía de Isaías 40 entre otros que prepararía el camino del Señor es decir el último profeta que había que prepararía el camino del Señor profetizado también por el profeta Malaquías entre otros que antes de la venida del Mesías vendría el Elías que Dios había de enviar y ese Elías como ya lo vimos en una de las lecciones pasadas fue Juan de acuerdo a San Mateo capítulo 11 y 17 donde Jesús aseguró que ese era el Elías que había de venir entonces había un profeta especial que vendría para preparar todo para la aparición o la venida del Mesías y eso es lo que dice Juan 1 6 hubo un hombre enviado de Dios de los otros no se dijo eso de este se dice hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino para que para que diese testimonio de la luz no era en la luz sino para que diese testimonio de la luz y eso fue lo que el dijo Juan dijo Juan dio testimonio de el diciendo este es de quien yo decía el que es ante de mi el que es primero que yo porque de su plenitud tomamos todos el ciertamente va a crecer yo voy a menguar en fin el es el que los va a bautizar en Espíritu Santo juego entonces el profeta que prepararía el camino y prepararía todas las cosas para la aparición del Mesías tenía una misión especial entre la la misión especial que tenía este profeta tenía el bautizar a las personas para arrepentimiento como ya lo leímos en el capítulo 3 y el verso 11 que Juan bautizó a la gente para arrepentimiento no para perdón de pecado nos bautizó para arrepentimiento y Pablo explica los alcances de este bautismo en Hechos capítulo 19 Juan ciertamente bautizó con agua diciendo que creyese en aquel que vendría después de él esto es a saber en Jesús el Cristo entonces el bautismo de Juan es un bautismo propio del tiempo de Juan propio de esa era de la transición entre la ley y la gracia como fue el tiempo en que vivió Juan y desde luego la aparición del Señor Jesús Mirna Martínez pregunta ¿me podrían explicar Mateo donde dice por el Espíritu fue llevado ¿qué Espíritu y cuál fue la razón del silencio desde Malaquías hasta cuándo? veamos dos cosas el Evangelio según San Mateo comienza diciendo en el capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto donde estuvo orando 40 días y 40 noches ¿qué Espíritu nos pudiera llevar a orar que no sea el Espíritu de Dios? desde luego está hablando de su propio Espíritu es decir del Espíritu de Él como Dios lo impulsa al desierto como no es no es de Dios ayunar sino de humano en su condición humana Él va a ayunar oró como hombre ayunó como hombre desde luego no lo está haciendo como Dios pero ¿quién lo llevó al desierto a orar? lo llevó su Espíritu ya cuando terminó el ayuno fue que aparece por ahí Satanás para para tentarlo pero Él es impulsado o llevado por el Espíritu al desierto a orar Santiago Vázquez González creo que aquí nos queda un complemento ella preguntaba también el silencio de Dios desde Malaquías hasta hasta cuándo ese es un periodo que transcurrió unos 400 años en los que no hubo ningún profeta de Dios ninguna manifestación de Dios en ese tiempo de esos 400 años que transcurrieron desde Malaquías hasta Juan el Bautista Santiago Vázquez González pregunta ¿cuáles son los dos olivos que habla la Biblia si se está refiriendo a Israel y a la Iglesia? en absoluto ni se está refiriendo a Israel y a la Iglesia ni se está refiriendo a Elías ni a Moisés ni a Enoch como algunos han pensado son dos profetas propios de ese tiempo del tiempo de la gran tribulación Apocalipsis capítulo 11 van a profetizar en ese tiempo su ministerio se va a cumplir en Jerusalén distinto al ministerio de los 144.000 del capítulo 7 de Apocalipsis que va a ser un ministerio en las naciones que se va a llevar a cabo por todas las naciones estos dos olivos o dos profetas van a profetizar exclusivamente en Jerusalén allí van a profetizar allí en Jerusalén van a ser muertos y allí en Jerusalén van a a resucitar y van a ascender al cielo en presencia de sus enemigos entonces son profetas propios recuerden que los dos profetas mueren los dos profetas ascienden al cielo y esto no es lo que va a pasar con Israel Israel se convierte aquí y se convierte aquí para ingresar en el reino terrenal del milenio no para ascender al cielo entonces no se puede confundir estos eventos porque son el ministerio de estos dos olivos es un ministerio exclusivo a cumplirse aquí en la tierra y son dos hombres propios de ese tiempo la hermana soy la rosa morales pregunta si se le puede explicar primera de timoteo capítulo 4 el verso 2 y 3 si el espíritu dice claramente que los posteros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios escuchando a espíritu de error hay personas que tienen una facilidad para oír supuestamente voces de espíritus que les hablan y los trastornan generalmente terminan trastornados porque se ponen a creer supuestamente a lo que dicen ciertos espíritus que es que el espíritu me habló que yo le oí que yo lo vi en fin que me dijo es necesario que no creamos sino en lo que está escrito Jesús dijo en San Juan 7 38 el que cree en mí como dice la escritura no como diga algún espíritu por ahí sino como dice la escritura desde el interior correrán río Diego Viva y lo dijo también Juan en el capítulo 4 de su primera carta amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque hay cantidad de espíritus engañadores que generalmente buscan personas a quien puedan engañar y a través de estas engañan a otros entonces cuídense por favor de todo esto Pedro Alirio Sánchez pregunta me pueden explicar Mateo 24 20 si ya no guardamos la ley y nuestro reposo es Jesucristo si lo que Jesús está diciendo en San Mateo capítulo 24 está hablando de unas dando respuesta a los discípulos de unos eventos propios con Jerusalén y con la historia presente y futura de Israel entonces está hablando de qué está hablando de que orar que vuestra vida no sea en día de reposo en fin de todo esto a qué se estaba refiriendo a lo que pasó en el año 70 después de Cristo que les estaba diciendo Jesús Jesús les dijo en forma de clave oren que su vida no sea en invierno oren que su vida no vaya a ser en día de reposo orad porque exactamente en una noche de invierno y en un día de reposo es decir en un viernes en la noche recordando que el día de reposo comienza a las 6 de la tarde del viernes y va hasta las 6 de la tarde del sábado en Israel entonces en una noche en un viernes de esos llegaron las tropas romanas y cercaron la ciudad de Jerusalén la iglesia los que habían oído las enseñanzas de Jesús no estuvieron allí por eso los discípulos los apóstoles y ninguno de los cristianos cayeron en esa redada de los romanos ellos previamente advertidos por Jesús y habían ido incluso de Israel los que no creyeron son los que sufrieron el tremendo daño de aquella noche con esa invasión romana donde fue una cosa cruel las mujeres que estaban en embarazo y les abrieron el estómago y estrellaron los fetos contra las paredes mataron los niños violaron las niñas fue una cosa brutal mataron a más de 2.000 hombres esa misma noche y al resto hombres y mujeres los tomaron los amarraron para venderlos como mercancía a las naciones vecinas entonces para esclavos fue una cosa espantosa lo que ocurrió de eso estaba hablando el Señor en todos estos pasajes y ya a partir del verso 21 en adelante les está hablando de la gran tribulación que es la que vendrá próximamente cuando ya la iglesia no esté aquí María Teresa Isaquita Flores pregunta un creyente que no ha recibido el Espíritu Santo puede dar el fruto del Espíritu claro perfectamente es decir normalmente debe de darlo si no da el fruto entonces no hay nada en él porque no se recibe el bautismo del Espíritu Santo para dar fruto se da fruto porque ya la obra del Espíritu Santo está en él el bautismo del Espíritu Santo es apenas una partecita en medio de todo lo que es la obra del Espíritu Santo y si no recuerden cuando vimos la obra del Espíritu Santo en la sección pasada en las secciones pasadas cuando vimos las doctrinas fundamentales del orden de la salvación que vimos la obra del Espíritu que son muchas cosas es decir todo un proceso enorme de cambio de regeneración que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas y el bautismo del Espíritu Santo es apenas una parte dentro de todo ese proceso entonces se recibe el Espíritu Santo porque ya la persona ha nacido de nuevo porque ya es un hijo de Dios y si es un hijo de Dios debe dar frutos como hijo de Dios que es por lo tanto el recibir o no el bautismo del Espíritu Santo no es excusa para dar o no dar buenos frutos bueno Blane Modu dice su pregunta es sobre el texto de Mateo 5.25 se habla de una cárcel ¿de qué cárcel se refiere ahí según esa escritura? Mateo 5.25 de Mateo capítulo 5 el verso 25 vamos a leerlo lo tenemos aquí a la mano y es y está hablando cuando el acerca del enojo dije que Jesús está hablando aquí como el que dio la ley en el Sinaí como el verdadero legislador no como un intérprete de la ley sino como el que dio la ley del verso 21 en adelante dice han oído que nuestros antepasados se les dijo no asesinen si cometen asesinato quedarán sujetos a juicio pero yo digo aún si te enojas contra alguien quedará sujeto a juicio este juicio era el juicio ante los tribunales propios que habían en su tiempo es decir ante tribunales humanos si se llama alguien idiota corre peligro de que te lleven ante el tribunal es decir ante los tribunales propios de ese tiempo era una causal para hacer que alguien podía demandar y esta persona que había hecho eso o había dicho eso podía ser llevado a un tribunal de los que habían en ese entonces establecidos en Israel lo más grave que viene aquí dice si maldices a alguien corres peligro de caer en los en los juegos del infierno por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti deja la ofrenda allí en el altar anda y reconcíliate con esa persona luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios y en el verso 25 dice cuando hayas cuando vayas camino al juicio con tu adversario es decir había cometido una falta contra su amigo perdón contra su prójimo contra su adversario o su contrario y van camino del tribunal donde tendrán que asistir cara a cara los van a cara a cara tendrán que responder ante el juez cuando las personas fueran en camino hacia donde estaba el juez para resolver su querella su diferencia en cambio si ellos en el camino resuelven rápidamente las diferencias de no ser así el que acusa podría entregarle al juez es decir si va camino del juez va camino de una citación judicial para resolver un litigio una querella que tienen pero yendo de camino se ponen de acuerdo pues si ya se pusieron de acuerdo para que llegar donde el juez si no hay un acuerdo finalmente termina donde el juez está hablando de un tribunal humano es decir de un procedimiento judicial no está hablando de la condenación eterna aquí está hablando de un procedimiento judicial bueno nos está escribiendo también Salomé Perfecti y pregunta primera de Corintios 11.10 explica que hay ángeles de sexo femenino no de ninguna manera no está hablando de ángeles de sexo femenino primera de Corintios capítulo 10 primera de Corintios 11.10 primera de Corintios 11.10 veamos lo que dice sin embargo entre el pueblo del Señor las mujeres no son independientes de los hombres ni los hombres son independientes de las mujeres pues aunque la primera mujer provino de un hombre eso es lo que está diciendo primera de Corintios 11.10 11.10 por esta razón y debido a que los ángeles observan las mujeres deberían cubrirse la cabeza para mostrar que están bajo autoridad el texto no está hablando aquí de seres angelicales femeninos está hablando aquí lo que dice el verso 10 por esta razón y debido a que los ángeles observan no las ángelas sino los ángeles observan a la mujer deberían cubrirse la cabeza para mostrar que están bajo autoridad está hablando de hombres sus mujeres que tenemos como ejemplo unas jerarquías angelicales que están organizados en un orden y todos ellos obedecen a sus superiores o a su autoridad superior inmediata así también entre los humanos debe de haber ese tipo de jerarquía por cuestión de los ángeles no de las ángelas sino de los ángeles bueno alguien pregunta es para saber si la transfiguración de Jesús en el monte se podría presentar como una teofanía mal bien se presentó como una demostración futura de su gloria segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 veamos la explicación que uno de los que estuvo allí de testigo y que presenció este evento como lo interpretaron segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 en adelante vamos a encontrar lo siguiente esta fue la explicación que dio el apóstol Pedro pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo entonces no es una teofanía sino una demostración de la futura gloria del Señor Jesús por un momento les muestra su futura gloria nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo este es mi hijo amado en quien me da gran gozo nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo es decir lo está contando uno que fue testigo del evento y lo está explicando debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo la estrella de la mañana brille en el corazón de ustedes sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana al contrario fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios